Llegué un poco tarde a la fiesta El fuego no se apaga Me marcan las borretas Dicen que no tardan En llegar Traigo escuela del big Y mi único límite el sky Yo me ando chilling siempre high Siempre con ojos de samurai Güeras o morenitas Mi criptonita soy superman Pues hasta el cielo las hago volar La vida si me gusta disfrutar Desde morro sabía que la iba a hacer Batallé mucho pa' billetes tener Tengo un ángel que me cuida de arriba Y los héroes son los que me motivan Mucha gente quería que me estancara Ya me libre de gente doble cara Que eran falsos hasta para la hora Watching como me la pelan ahora Viviendo la high life battle Puro cachas de oro Ajá Siempre sobre la idea Corridos suenan viviendo la vida Rockstar como a mi me fascina La adrenalina no ocupo la cocaína Para andar bien arriba siempre bien finas Las morras le gustan mis buenas vibras Nunca ando tristemente positiva Güeras o morenitas Mi criptonita soy superman Pues hasta el cielo las hago volar La vida si me gusta disfrutar Desde morro sabía que la iba a hacer Batallé mucho pa' billetes tener Tengo un ángel que me cuida de arriba Y los héroes son los que me motivan Mucha gente quería que me estancara Ya me libre de gente doble cara Que eran falsos hasta para la hora Watching como me la pelan ahora Y los héroes son los que me gustan Y los héroes son los que me gustan ¡Quzialle!